El tubo es más delgado, es como los tubos de pobres de medio. Vienen dividido en 4, correcto, pero no es suficiente porque con el peso se doblan y se quiebran. Este es un tubo de 3 o 4 de pulgada, es más resistente. Este es el león elevado a muchos lados y la verdad nos da bastante satisfacción. Aquí lo es de favorito. Esto lleva en las bases y se cruza con el mismo tornillo a las bases de abajo. Se desarma igual. ¿Cómo lo llevo en el taxi? Si va a ser difícil. A la puerta trasera bajan los vidrios. Cierra la puerta, dentro del vidrio entra esta y descansa. Del otro lado, cierra la puerta, entra y descansa. Los asientos. No, baja en el piso, en el piso. Y eso sale por la venta. Y esto le da la puerta al carro por la puerta. Ah, si, si. Que acá el carro queda, y eso no interviene. Como está la puerta cerrada, estos se amarran a la puerta. Y ya no se exalta. Y ya pierde, si te lo puedes llevar. Sin que se amarrate el carro tampoco. Disculpe, ¿cuánto mide de diámetro? Es una buena pregunta. Acá tiene casi un ochenta. El de que le meten es más chapame también. Acá trae un tubo. Que le sirve de conector. Y uno acá abajo. ¿Cuánto mide de diámetro, por favor? ¿Entra? 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 ¿Entra叫-lo ¿ foster det ? Ahora, esta estructura tiene los arbustos acá, y acá también tienen los arbustos. ¿Por qué? Porque hay veces que el cliente que es la cabeza del micrófono. Entonces, acá la corda se pido.